Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Wrestlemania 40, Wrestlemania XL para los amigos Y continuando la senda del episodio anterior, del vídeo anterior que luchamos por el campeonato intercontinental En el día de hoy ponemos en juego el campeonato de los Estados Unidos El United States Championship es un campeonato que ha tenido bastante relevancia en los últimos años Pasando por manos de varios luchadores importantes, entre ellos pues el mismísimo Rey Misterio que fue el campeón Austin Theory que lo defendió en Wrestlemania 39 ante John Cena Y ahora Logan Paul que tendrá que enfrentarse a uno de los combates más difíciles para defender un campeonato Una triple amenaza En ella estarán Randy Orton, un ex campeón de la WWE y Kevin Owens, un ex campeón universal Y además lo peor de todo para Logan Paul es que no hace falta que le hagan la cuenta de tres a él para perder el campeonato Es decir, si Randy Orton le hace la cuenta de tres a Kevin Owens, será campeón de los Estados Unidos Si Kevin Owens le hace a Randy Orton más de lo mismo Así que Logan Paul lo tiene muy pero que muy difícil para seguir como campeón de Wrestlemania Y como va a ser un combate difícil y no me quiero entretener más, sin más dilación ¡Vamos a por ello! Y ya estamos aquí amigos en Wrestlemania 40 Es de Philadelphia y el primero en entrar va a ser un luchador de mi infancia, uno de mis luchadores favoritos Randy Orton El luchador que a mí me hubiera gustado ver luchar por el campeonato mundial del peso pesado Nueve años después que se hubiera repetido ese combate de Wrestlemania me hubiera encantado sin duda alguna Pero bueno, que tampoco me puedo quejar, que es un combate super guay también Y tenemos este campeonato de los Estados Unidos que no creo que a Randy Orton le vaya bien Ya estuvo un resumen de 34 con el campeonato de los Estados Unidos de por medio Con la diferencia de que él llegaba como campeón del título He actualizado también todos los atuendos El de Randy Orton es un poco una variante del que él utilizó Pero es que a mí me gusta cuando en el calzón lleva a Orton, que es lo que he estado llevando en los últimos episodios de SmackDown En vez de lo de RKO, está llevando un poquito más lo de hace un año, hace dos Y Kevin Owens con el atuendo azul Logan Paul con el atuendo negro y ahí dorado Como ya pudimos ver en Elimination Chamber Quiero tenerlo siempre actualizado Quiero que tengáis de lo mejor en este aspecto de simulación Y vemos a Randy Orton entrar en un WrestleMania más Después de haberse perdido el WrestleMania 39 Que fue una lástima, pero se lo tuvo que perder Por esa lesión que le apartó de los cuadriláteros por más de un año Y ahora le vendemos en este WrestleMania 40 con el campeonato de los Estados Unidos Es una lástima porque podría haber estado luchando por campeonatos mundiales Pero bueno, yo creo que todavía le queda un reinado, dos mundiales Además ahora que tenemos dos campeonatos mundiales de nuevo Yo creo que sí que lo vamos a ver algo así por el estilo, ¿no? Ahí vemos a Randy Orton con esa magnitud Y esa pose con todo el público del estadio en Filadelfia Apoyando a Randy Orton El segundo al entrar va a ser el otro aspirante Que lo tuvo en la punta de los dedos En Royal Rumble Lo tuvo muy cerca Kevin Owens Pero se le escapó, como ya os dije Por artimañas que hizo Logan Paul Con ayuda de su amigo Keisai Que les hemos estado viendo en las últimas también semanas en SmackDown Anunciando esa promoción de Prime también A partir de WrestleMania en todos los PLE Que vamos a ver como un poquito como el nuevo FC En otros deportes de contacto, publicidad en el ring Que es una nueva manera de hacer ingresos A mí tampoco me parece nada mal ni nada loco Lo vemos en todo, básicamente Menos en fútbol, yo creo que lo vemos en casi todos los deportes Incluso en baloncesto Y no me parece para nada una locura Ni mucho menos Ahí vemos a Kevin Owens Que va a ser el luchador que vamos a utilizar nosotros Porque creo que Kevin Owens puede sacar De aquí chicha, puede sacar jugo El campeonato de los Estados Unidos Para celebrar junto a Samy Sin y tener dos campeones Uno en cada marca Del antiguo equipo De que salió como campeón de WrestleMania 39 Y creo que puede ser muy interesante Y ahora va a entrar nuestro campeón de los Estados Unidos Logan Paul Sin amigos El Titan Tron no me gusta nada de Logan Paul La entrada es la misma del año pasado Le vamos a entrar ahí con el campeonato de los Estados Unidos Ahí de dorado y negro No me gusta nada la entrada de Logan Paul En el 2K23 y en el 2K24 Creo que es una animación muy pobre Pero bueno, ahí le vamos a entrar Con el campeonato de los Estados Unidos Que se le atraviesa un poco ¿Qué onda arreglarán eso, no? Que lo llevamos teniendo desde toda la vida ¿No? Yo creo que desde la Play 3 tenemos eso de De que le ocurre eso Y lo de que si le pones un objeto No se lo quite Si la entrada a la animación lo hace Es algo que tampoco Tampoco funciona En el juego Que no lo entiendo muy bien Pero bueno Ahí está Logan Paul Realizando su entrada Como campeón abuchado por todo el público En la pose a lo A lo de Rock Pero bueno, ahí está Esto es lo que vamos a tener Se buscó Dos enemigos para WrestleMania Uno en Real Rumble Otro en Elimination Chamber Y veremos si consigue salir con el campeonato El público ya está cabreando Randy, Randy Y vemos lo bello que es este campeonato De los Estados Unidos Justo antes De estar en juego en WrestleMania United States Championship Match El árbitro levanta el campeonato Nosotros nos ponemos cómodos Y va a comenzar esta difícil contienda Donde Logan Paul lo tiene muy Pero que muy difícil Para salir con el campeonato Porque es uno de los rivales Más difíciles este Randy Orton Pero sobre todo Kevin Owens Dos campeones mundiales Contra el Logan Paul En WrestleMania Aquí vale Todo Comienza Golpeando a uno Kevin Owens Golpeando también a otro Pero ahora ya tiene a Randy Orton Por la espalda Esto es lo malo de las triples amenazas Y es que todo vale No hay descalificación Todo el mundo puede pegar a todo el mundo Y ahí se lleva una super kick Logan Paul Buen reverso ahora Nos engancha para un tremendo DDT Randy Orton Esto es lo bonito de las triples amenazas Va a ser un intercambio, intercambio, intercambio Hasta que uno de los dos Este lo suficientemente reventado Por ejemplo voy a ser yo Y yo creo que voy a ser el primero Ahí está Pero que haces perro Es que A ver el juego ha sido inteligente El juego sabía que iba a ir a por el yo Superman Punch Por parte de Logan Vale Y ahora si Joar De meter el primer objeto Que va a ser una silla Y por fin nosotros vamos a aplicar Un movimiento En el ring Porque no estábamos pudiendo hacer Nada De nada Nos hemos llevado el silletazo igualmente Los dos Wow Esto de que tener que reversar Veinte veces Para Poder tomar la ventaja Tarde No nos va a dar tiempo O si Porque se ha chocado contra el árbitro Otra silla dentro del ring Oh my god Nos ha salvado ahí un poquito Ahí está Un poquito de engaño Sobre la silla Déjame en paz Un rato Contra Oh Oh Bien Skull Crash en final Que bien Bah Pero por qué Bueno es mal Que le hemos reversado Buen close line Nos va a castigar ahora Orton Que tenemos por aquí Palos de Kendo solamente Yo creo que un palo de Kendo Que me gusta mucho más a mi Toma Oh Sangre Sangre para Orton Toma Se partió Se partió Movimiento personal Pop a power bomb Uno Dos Oh Levantó Orton Viene el Logan Que se va a llevar un close line Se iba a llevar un close line Pero se va a llevar un swinging net breaker Sobre esa silla Sobre la silla Que había en el ring También la cuenta de tres Está preparado Randy Orton Que ahí nos podría haber metido Una running Point kick Sin duda alguna Yo ya no me fío Yo ya no me fío Entre ambos Déjamelo fácil Logan Orton Ay que silletazo Se ha llevado uno Ay Superman punch Oh Ahí está Comentió el error No me lo creo No me lo creo Uno Dos No Super rápido Cuenta de tres Aquí Uno Dos Para cortar justo Randy Orton Bueno Como Como está Como está Como está Nuestro amigo Kevin Owens En esta pelea Y mira que me habíamos empezado mal Se la lleva No Reversó He recaudado No 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 Uno No Menos mal Pensaba yo que no la contaba Eh No Uno En mi cara No Que va a hacer Orton Ahí está Papa Paul Vamos Me la voy a jugar Yo creo Ahí está Yo creo que he hecho bien Logan Paul No está No va a dar Uno Dos No This is Awesome Que combate No Oh Uno Toma No puedo con nosotros Logan Paul Era el remate Suyo Lo tiene Logan Paul Para ganar Lo tiene Logan Paul Lootas Randy Orton Ya está Están Deleveando Antes de tiempo Estaba Estaba celebrando Antes de tiempo La víbora Oh No Logan Paul Tiene movimiento Personal No Ha fallado No Bigfoot Difícil ahora Que lo engancha Oh Wow Oh Randy Orton Orton Ira Hemos puesto Lo de Ira Ahí está Se acabó Uno Este nuevo video Instagram 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 Tick Tick Tock Subimos videos Ahí No subimos En ninguna Otra Plataforma Y aquí también Suscríbete Activa la Campanita Y como siempre Nos veremos En el siguiente video Muchísimas Gracias Y hasta la próxima Adiós Gracias.